Vamos a conversar con el señor Milner Buey, presidente de Car Supply. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Fantástico. Estoy muy bien, muy contentos. ¿Cómo se dice? De menos a más. Significa que teníamos un stand muy chiquitito, pero se iluminó con la cantidad de gente que llegaba. Tenemos alrededor de 600, 700 anotados, prácticamente todos los días, un montón de gente. Toda la gente que vino a la feria pasó aquí por Car Supply y eso nos pone muy felices. Y realmente estamos felices. Le apoyamos siempre al amigo camionero. También nosotros nos sentimos apoyados por ustedes. Yo quería hacer llegar una ventaja importante, que el mecánico es nuestro socio. El cliente, el amigo, es socio de nuestro negocio. Eso es lo que nosotros queremos transmitir en este momento. ¿Qué productos estuvieron presentando? La marca MDH tiene productos como cremallera, amortiguador, camisa, bomba hidráulica, filtros, parte de suspensión, rótula de extremos, retenes de válvula. Me puedo olvidar de algunos, pero tenemos un sinnúmero de productos con la marca MDH. Hemos apostado a esta marca y es lo que estamos logrando. ¿Desde hace cuánto tiempo están en el mercado? Nosotros tenemos 15 años, es poco tiempo todavía, y nos estamos renovando constantemente. Sabemos que está muy difícil la situación, pero tenemos mucha esperanza. Sabemos que vamos a triunfar. ¿Cómo pueden hacer las personas interesadas en contactar? Las personas pueden acercarse a todas nuestras sucursales. Tenemos 13, 14, 15 sucursales. Tenemos algunas que están para abrirse, y otras que estamos cambiando de lugar. No estamos yendo hacia sitios donde hay más concurrencia de nuestros clientes. Muchísimas gracias. Encantado. Muchas gracias a ustedes, amigo camionero, a Fernando también. Éxito, porque realmente así fue esta feria. La Expo Taller fue magnífica. Gracias.